Este impresionante modelo es Asna Bhagwani. Es una modelo india de talla grande, bloguera de moda, activista corporal positiva, estrella de Instagram, personalidad de las redes sociales y creadora de contenido conocida por su blog, Beyond Tatbofant. Asna Bhagwani nació el 22 de octubre de 1991 en Nueva Delhi, India. Actualmente tiene 30 años. Su signo astrológico es Libra. Asna Bhagwani nació y se crió en India. Comenzó su carrera de bloguera en noviembre de 2014 cuando lanzó su blog Beyond Tatbofant. Asna Bhagwani se ha ganado un gran admirador después de escribir sobre el estilo de vida, los viajes y la moda femenina con curvas. En Instagram, Asna Bhagwani ha atraído a más de 200.000 seguidores a su cuenta de Instagram homónima, donde publica regularmente pruebas de lance y fotos impresionantes, mostrando al mundo que la belleza viene en todos los tamaños y formas. Asna Bhagwani ha modelado para algunas marcas de ropa famosas como Sein Curve India, Maben Plus y Seindia, Forever 21 Plus India, H&M, Boot Chique, Kalaeo Oficial, moda con figura completa y muchas más. Medidas corporales. Asna Bhagwani mide 5 pies y 8 pulgadas de alto o 172 centímetros. Su tamaño de cadera es de 51 pulgadas o 129 centímetros. Tipo de cuerpo. Voluptuosa barra curvilínea. Tiene un hermoso cabello castaño y color de ojos marrones. Estado civil. Citas. Actualmente está en una relación con Prateek Baduri, cantante y compositor. Nacionalidad. India. Eso es todo lo que tenemos sobre Asna Bhagwani. Gracias por ver.